Buenos días chicos chicas, menos una vez más Estamos aquí en el Yu-Gi-Oh! Duel Links Y han metido por fin, lo han metido hoy Y han metido el mundo Arc-5, el mundo nuevo Y nada, vamos a ver como es Vamos a activarlo, vamos a cumplir los requisitos Las cositas hay que hacer Y invoca un monstruo tipo dragón de nivel 7 Dragón de nivel o rango 7 o superior Pues esto se hace fácil hombre, con Kaiba Que tenemos nuestros dragoncitos blancos de ojos azules Que son todos de nivel 8 o superiores, 9-10 Esto se hace realmente fácil Voy a bajar el volumen porque creo que se escucha demasiado No estoy seguro Podría poner en automático el duelo Pero bueno, vamos a hacerlo nosotros para acabarlo rápido El deck sí que se ha hecho un automático Así que, bueno, a ver qué tal Vale, ha empezado él, perfecto No quiero empezar yo Me gusta ser el segundo porque así puedo ya atacar Y destruirle todo, básicamente Lo bueno de empezar primero es que te puedes defender con cartas trampas y demás Pero empezar segundo te da muchísimas ventajas Pues invocación especial Piste la mano Vamos a sacar a este Yonkunei, Yonkunei No sé ni lo que dice Un monstruo Nivel 1 Vale, este lo añadía desde mi deck No sé muy bien las cartas Así que Básicamente las voy a leer Vale, con esto descartaba 1 Desde tu mano Un cantante en nivel 1 Podría invocar este Seleccion monstruo, efecto control Mando al cementerio Seleccion bocamo especial Desde tu mano Un dragón Ojos azules Vale, o sea, sería invocar este Activar el efecto Enviarlo Y invocar al monstruo Este, que es lo que hacía Un nombre de esta carta Una vez por fin Vale, monstruo Control de torresal Estruyela Esta carta no puede atacar ese turno Bueno, de momento vamos a invocar a este Vamos a activar su efecto Vamos a invocar a este Por aquí Vamos a activar el efecto de este Sacrificamos pues este No Básicamente Sí, porque esta es descartarla Así que al estar en mi mano Pues no me sirve de nada Así que para el cementerio Invocamos desde mi mano Este dragón Vamos para allá Y ahora pues tenemos cositas varias Lo primero es activar el efecto de este señor Vamos a destruir a este Ya no puedo atacar con él Pero me da igual Pues aquí tenemos invocaciones varias Podemos invocar a este Que puede hacer Bueno, son ataques a monstruos Dos veces Así que tampoco me serviría Podría invocar a este también Sí voy a invocar a este Si utilizo A este Y bueno A este no era No era el que quería Perdóneme Ustedes A este Vamos a invocar a este Con este sí que puedo Y así descarto a este Y acabamos este turno Básicamente Es que se invoco al otro No acabamos este turno Porque no le puedo atacar Entonces Nada Vamos a atacar con este Luego acabamos con él Con el dragón Y con esto ya cumplimos el requisito Del nivel 8 He invocado unos cuantos De nivel 8 Así que Perfecto Y unos cuantos dragones De hecho he invocado Dos dragones De nivel 8 Lo que no leí Es si tiene que ser Invocación normal O vale la especial Ya que estas son especiales Pues Espero que cuenten La verdad Bueno Esto no me importa Vale Esto es nuevo Esto es nuevo Hay cositas nuevas Y esto vale Esto cuenta Dime que es el Perfecto Con esto ya desbloqueamos El mundo del Arc 5 Que es lo que me importa Es de lo que va este vídeo De ver las novedades Del mundo del Arc 5 Estándar Fusión Sincronía Y ahora X y Z Perdón Y ahora el pendula Y luego Solo faltan los Bueno El trailer Ya me lo conozco Ya no os lo conocemos Pero Le tenía muchas ganas A este mundo Por toda la cantidad De estrategias Que puede traer Es verdad Que te complica Un poco Porque los péndulos Van donde las cartas Mágicas Vamos a ver luego Un duelo Y aquí está Aquí está Aquí está Yish Que emoción Duelista Legendario Desbloqueado Enlazando con Yuya Sakaki También están Los otros Tres Que bueno Está el enemigo No De hecho hay más Hay cuatro Si no me equivoco Está la chavala Está el amigo suyo Está uno que Bueno Es un repelente Y luego está el enemigo ¿Dónde estoy? Ah ya sé Esto es Duel Links Un nuevo mundo Donde se reúnen Duelistas De todo el planeta Y es verdad Yo lucho Para que todo el mundo Sonría Quiero que incluso Mis adversarios Se diviertan Por eso lucho Y así es como lo hago El trabajo De un Buf Dueltretenedor Bueno Duelista que te entretiene Es divertirse Y que la gente disfrute Gane o pierda Si Es un dragoncito péndulo Sé que estás de acuerdo Dragón de péndulo De ojos anómalos Me encanta Le tenía muchísimas ganas A este mundo De hecho estaba ahorrando gemas Y estaba Dejando Cositas ahí pendientes Para conseguir gemas Simplemente para este mundo Vamos a pasar la acción Y dar un espectáculo Que nadie olvide jamás ¿Estás conmigo? Zuzu Y esta es la amiga Y luego pues está El amigo suyo también Zuzu Zuzu Vine con Zuzu a este mundo ¿Se puede saber dónde está? Hombre Yo entiendo No voy a leer más Yo entiendo Que los irás desbloqueando Poco a poco Según avances En fases A lo mejor Hay alguno Secreto Que lo dudo Y bueno Ya se irá viendo Sobre la marcha Como se desbloquea Bueno Vamos a ver las cartitas Vamos a ver Qué es lo que nos dan Vamos a ver un poco Todo Vale Seis duelos Un duelo Perfecto Aquí no hay mucho Que decir Bueno Vamos a ver un poco El mapa Está guay Entre comillas Quiero decir A partir del GX Para adelante El 5DS Ya no me sorprenden Los mundos Oh este sí que está guapo Este sí que está guapo Es una gran esplanada Está muy chula Bueno Qué cositas tenemos Por aquí nuevas Pues tenemos un poco De todo El Gift Festival Este Que es lo que ha pasado antes Cuando el duelo Puedes recibir un regalo Por cada duelo Durante la campaña Si se aplica Un multiplicador De recompensa Puedes recibir La cantidad de regalos Correspondiente A dicho multiplicador Básicamente Si utilizas Un multiplicador De 3 Pues te dan 3 Se puede tener Hasta 3 regalos Al mismo tiempo Y no puedes recibir Más de 3 regalos Si ya tienes 3 Además El primer regalo Que puedes obtener Cada día Después del 7 Será un regalo Arcoiris Perfecto Que es el que hemos obtenido Se reduce el tiempo De desbloqueo A 0 Ajá Entonces los regalos Tardarán Entiendo Cada vez que luche El tiempo de bloqueo Se reducirán 5 minutos Perfecto Bueno Luego veo Que hay más cositas Por aquí Los regalos Arcoiris Que es lo que hemos visto Antes El arcoiris Es 4 horas El de oro 1 hora Plata 10 minutos Y regalos especiales 24 horas Y básicamente Pues te los dan Por luchar Puedes tener hasta 3 Y No hay mucho más que decir La verdad Tengo aquí este Que tarda 3 minutos 55 Así que nada Vamos a seguir viendo Que más tenemos Por ahí No tenemos nada nuevo Vamos a ver En la tienda Ya me he comprado La baraja No pude aguantarlo Pero tenemos Pero tenemos Una baraja nueva De arquetipo De estructura Como queréis llamarla Que tiene que ver Con este mundo Donde están Pues los señores Péndulos Tenemos al que sale En portada Y todo Al mago Fosa Dragón Que es de escala 8 Luego tenemos Al pulsa Dragón De escala 1 Que se entiende Que esto Al ponerlos Pues tienes Entre 1 y 8 Y luego Pues tenemos A un artista amigo Fénix Tenemos también Mago de ojos Del Dharma También tenemos Por aquí Otro artista amigo Y eso serían Todos Básicamente Lo que son Péndulos Luego tenemos Más artista amigos O sea Es un deck De artista amigos Básicamente De artista amigos Más los dragones De ojos anómalos Y estos dos magos No han traído Los suyos Por así decirlo Los que tienen Yuya Han traído estos Luego también Tenemos una caja Una caja nueva Centrada En estas cositas Básicamente De aquí Bueno Lo que está guay Es lo de arriba Lógicamente Para los péndulos Pues bueno Este Luego cuando metan Al amigo Pues también El samurai Super pesado Va a ser muy guay Y luego Pues bueno Hay un poquitín De todo Hay cositas De todo Para quien juegue Péndulos Como este Magos Tal El archidemonio Número 98 Bueno Luego aquí también Han metido Muchísimos péndulos Así que Yo que quiero Hacerme una baraja De péndulos Y quiero centrarme En los péndulos Porque me gustan Bastante Después de mis Queridos héroes Que aquí me trae También a los héroes Malvados Están mis queridos Péndulos Que me encantan Así que Supongo que tiraré Por esta caja Voy a conseguir Un poco más De gemas Y nada Vamos a ver El señor Yuya Como veis Son estos cuatro Tal como os he dicho Este se obtiene En fase 10 Ya nos lo pone aquí Perfecto Este en fase 6 Y este señor Pues Cuando cumpla Requisitos Condiciones especiales Que ya veremos Las que son Así que en fase 6 En fase 10 Obtenemos a estos Tenemos su habilidad Al principio del duelo Añades un mago Contra Bueno Los dos Estos dos Y el dragón Entiendo A tu deck Luego si tienes Al menos dos copias El dragón de péndulo De ojos anómalos En tu deck Añade un dragón de péndulo De ojos anómalos A tu deck Vale O sea que me pondría Un tercero Además Si empiezas el duelo Con un deck Que solo contenga Monstruos Artista amigo Monstruos de mago De péndulo mago O monstruos de ojos anómalos Añade una zona De péndulo a tu campo Esto es buenísimo Esto lo vamos a mirar Y esto es buenísimo Porque las zonas De péndulo Están a izquierda Y derecha Y solo te queda Un sitio Para las cartas mágicas Pues ahora Gracias a esta habilidad De las narices Tendrías una más Y esto está guapísimo Bueno Al subirlo de nivel Nos da pues Alipo artista amigo Otro artista amigo Garra plateada Dragón avance De ojos anómalos Este está guapo Más artista amigos Por supuesto Más artista amigos Más artista amigos Otra copia del dragón Luego nivel 20 Tenemos otra habilidad Se puede ser una vez Por turno Y si se muestra Una carta de monstruo De péndulo en tu mano Mientras no tengas cartas En tu zona de péndulo Cambia un monstruo Cuyo nombre original Sea dragón De ojos anómalos Sea este señor Por este señor Además añade una zona De péndulo a tu campo Mira este también Está guapísimo Entre este Y esta Están muy bien Entiendo que Todos traerán algo así Para que puedas añadir Zonas de péndulo O alguna cosita de estas Por aquí andábamos Por el nivel 20 Más artista amigos Más artista amigos Y más artista amigos Por lo que veo De momento Las dos cartas estas Los magos Contempla estrellas Y contempla tiempo Veo que tan solo Puedes obtenerlos Con esta habilidad Así que bueno Es un poco Triste Pero lo que hay Bueno aquí nos traen más Vamos a mirar más Aunque No las tengamos Baraja de péndulos Las puedes utilizar Tienes dos cartas En tu zona de péndulo Y dos Y o monstruos De péndulo Boca arriba En tu deck extra Todas las cartas En tu zona de péndulo Boca arriba De que extra Y luego pon En tus zonas de péndulo Vale Vale bueno Básicamente es para sustituir Lo que tienes En tu zona de péndulo Por tu deck extra No está muy allá Cambio de escenario Si tienes dos mil o menos Y al tener dos cartas En tu zona de péndulo Que sean monstruos De péndulo Artista amigo Mago O el dragón anómalo Seleccionas una carta De tu zona de péndulo Y la pones boca arriba En tu deck extra Luego puedes poner Tu zona de péndulo Monstruo Péndulo De tu zona de monstruo Cuyo nombre original Sea artista amigo Ta 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 Vale Básicamente quitas Un péndulo El deck extra Y luego puedes invocar Una carta Está bien Bueno Tiene muchísimas Por lo que veo Centradas en lo suyo La verdad Oye Ta guay Los artistas amigos Pues ganan 100 Nada Ganan 100 de ataque Básicamente Está bien Estamos en festival Pues fusión 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 Me vas a meter A los de fusión Del dragón Bueno Por si no lo sabéis Por si no habéis visto La serie básicamente O el manga O lo que sea El señor este Del dragón De péndulo De ojos anómalos Tiene versión De fusión Sincronía X y Z Aparte del normal Y el péndulo O sea Tiene todas las versiones Que hay Y no sé si hay alguna Ritual Entonces Pues oye Aquí por lo que entiendo Igual me meten La fusión Devolviendo de tu mano Tu deck extra Ojos anómalos De tu zona de péndulo Y polimerización En una carta mágica Ritual En función De la carta Que hayas devuelto Pues ni idea de tu mano En una de las siguientes cartas Desde fuera del deck Empieza el duelo Que contenga nueve Más monstruos Artista amigos Monstruos magos Y etcétera Polimerización Fusión de ojos anómalos Que sería Pues esta Y ritual Llegada a los ojos anómalos La fusión es esta Vale Bueno Está guay Está guay Y la ritual Pues también está bien Para un deck centrado En los ojos anómalos Está muy muy guay Globos extra En tu campo Y pon un contador De globos O sea Básicamente Seleccionaría esta carta Y le pondría Un contador Perfecto Mundo sonriente Añades a tu mano Desde fuera de tu deck Un mundo sonriente Solo puedes activaros A efectos de cartas mágicas O de trampas Sonris Hasta el final Del próximo turno Del adversario Mundo sonriente Todos los monstruos Boca arriba En este momento En el campo Ganan 100 de ataque Por cada monstruo Que esté Pues en este momento En el campo Mundo sonriente Está bastante bien Creo que va a ser De las más utilizadas Puede ser Paso a la acción Esta veo que la tienen todos Bueno Todos los que hay actualmente Añades una zona de péndulo A tu campo Ahora esta habilidad Solo se activa Si comienzas el duelo Con un deck Que tenga 12 o más Monstruos de péndulo Vale Básicamente Como he dicho Todos van a poder Añadir una zona extra Entonces está bien Porque así ya tienes Dos zonas Para tus cartas mágicas Repetición Del Bueno Duelte Lo que sea Se puede usar Contra los 3 Monstruos de péndulo Con niveles distintos Esto es difícil Controlar los 3 Habría que ver Igual no Bueno Vemos Añades a tu deck Extra Todos los monstruos En tu zona de monstruos Luego juegas Monstruos de péndulo Artista amigo Mago Bla 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 Desde tu mano Cuyo nivel Igual a la suma Del nivel original Los monstruos Que así no Tata Bueno Esta puede servirte Para sacar 3 débiles 3 de nivel Pues 2 3 O 4 Luego Pues Utilizas La Esta no Perdón Utilizas esto Y puedes traer Desde tu mano Pues uno más fuerte Puede estar bien Si Bueno Robo de maja Trampa Ya la conocemos Y vinculación También la conocemos Por lo demás Pues no hay mucho más Cuando se desbloqueen Estos Pues miraremos Estos A ver que tienen Este está Centrado en los Super pesados Y esta Pues no sé En qué Estará centrada Aquí ¿Qué más cositas Podemos ver? Lo que podemos ver Es básicamente La carta insignia De él Y jugar Ponernos una baraja De estos señores Y jugar Vemos que no hay nada No nos trae nada Básicamente Sus cartas insignias Pues las tienes De De la habilidad De esta bonita habilidad No hay mucho más Lo que vamos a hacer Es copiar el deck Vamos a copiar El deck Que tenemos Otro deck En este deck Y vamos a copiar Pues por supuesto El que acabamos De comprar Que creo que es Ese de ahí ¿No? No controlo En absoluto Si es este Masishian No sé qué Si perfecto Lo copiamos aquí Por supuesto Que le metemos La habilidad Uff Faltaría más No tenemos Dos copias Así que Nada Y bueno Vamos para allá Vamos a hacer Vamos a hacer Primero vamos a hacer Un duelo Contra la máquina Para soltarnos Básicamente Y de paso Os explico Cómo son Los péndulos Cómo se Activan Hay que ir a darse El agua Es muy importante Bueno Tengo puesto Las voces Pero Meh Oh no Les han puesto Al lado Les han puesto Fuera Están puestas Fuera No están puestas Aquí Oh Perfecto Permitidme Quitar las voces Gracias Es perfecto Entonces van a rendir Muchísimo Los péndulos Wow Bien 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 Pues vamos a ver Qué podemos hacer No vamos a ajustar Cada péndulo Porque entre 2 y 5 Es un poco pobre Tampoco podría invocar Nada Podría invocar esta cosa Todo el monstruo Poco arriba En el momento Ta 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 Este no me sirve Para nada Y los monstruos Que controla tu adversario No pueden seleccionar Para ataque A monstruos Artista amigo Poco arriba Excepto a este Vale Si una más carta Artista amigo Que controles Excepto Pues este Fueron ser destruidas En batalla Por efecto Cementerio Puede descartar Esta carta En su lugar Perfecto Vamos a ver Qué tenemos aquí Efecto péndulo No Otro monstruo Tipo ganó Que se ganan 500 Además no pueden ser destruidos Por efectos de cartas Viene muy bien Efecto péndulo Que no creo que lo ponga Pero oye Un monstruo tipo Aunque controles Que fue un poco Muy especial Desde el deck extra Entonces no me sirve Podría ajustar La escala Entre este y este Para invocar Justo a este Vamos a ver Los efectos del péndulo Un monstruo De péndulo En tu mano Puedes seleccionar Una carta mago Entonces Al final de este turno La escala Del monstruo Vale 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 Puede ser interesante Puedes reducir a cero El daño a batalla Que recibes Bueno De momento Lo que vamos a hacer Es jugar un poco La defensiva Y simplemente Vamos a colocar A esta Y con esto Vamos a acabar Básicamente Es un poco triste Pero es lo que hay Porque no quiero ajustar La escala Los péndulos Funcionan con estos numeritos Aquí tienes un numerito Y entonces Pues lo que haces Lo que se hace Es Por ejemplo Si yo pongo este Y este Pues yo podré Invocar monstruos Entre el 2 Y el 4 Básicamente Solo de nivel 3 Si ajusto Entre este que es 5 Y este que es 2 Pues puedo invocar monstruos De manera especial Del 3 Y del 4 Pero también es bastante pobre Así que Bueno Pues nada Eh Podría invocar De esta manera normal De hecho es lo que voy a hacer Porque no me importa Su escala Aunque tiene la escala 5 Podría activar esto Pero lo voy a dejar Y nada Vamos a atacar Este puede haberlo Jocado en defensa Pero ya que él no hizo nada Pues decidí Bueno Atacar Eh Invocado especial Voy a seguir el ataque Sí Por supuesto A este Y este Pues nada Porque Porque nada El otro es 1800 Así que nada Odio esta baraja La verdad Y aquí me ha salido Bastante mal El tema De las cartitas De las escalas Y ahora Y ahora pues si me destruyen Al péndulo Que sí Seguramente Me lo destruyan Sí Vais a ver Como no va al cementerio Sino que El péndulo va aquí Eh Pero voy a utilizar Pero voy a utilizar El efecto Del otro señor Voy a descartarlo Y así este No es destruido Y con esto Me viene Perfecto Este mago Por un lado Y este otro Si tienes un mago En tu zona de péndulo Puedes descartar Un monstruo Péndulo Y puedes Estrozar La pata mágica Perfecto Vamos a ajustar La escala péndulo Por un lado Y vamos a ajustar La otra escala péndulo Por otro lado Ahora básicamente Podemos invocar De manera especial Entre el 2 Y el 8 Así que Vamos a invocar A estos dos Ajustamos la escala Entre el 2 Y el 8 E invocamos A estos dos señores Que son de nivel 7 Aquí está Pues su dragoncito Favorito He quitado la animación Perdón Vamos a cambiar Posición de ataque Vamos a activar El efecto Y nada Vamos al combate Vamos a ver Si le podemos Meter la leche Bien fuerte Y con estos dos Vale Bueno El daño Se lo lleva igual Perfecto Se ha salvado Un poco Pero Está Y ahora Si tuviese En el de que está Pero no he hecho nada Pues podría invocar Algún X y Z De nivel 7 Y cositas Tengo algún efecto Que pueda utilizar De aquí no Aquí sí tengo un efecto Y aquí también Eh Tata Puedo descartar Un monstruo péndulo Y luego seleccionar Una carta en el campo Y destruirla Pues vamos a activar El efecto Descartamos Esta carta péndulo Y seleccionamos Pues esta misma Las cartas péndulo Cuentan como cartas Mágicas Y trampas Que lo sepáis Bueno Por lo demás No puedo hacer Nada más ¿Verdad? No Pues nada Vamos al combate Tú vas a atacar De primeras Y ahora Vamos a meterte El golpe De 3000 Y listo Nada mal Pues como veis Así funcionan Los péndulos Ajustas a los laterales E invocas De manera especial ¿Esto funcionaría Contra personas? Pues lo vamos a probar Todo depende De la suerte Que tengas en la mano Si tienes buena suerte Pues te puede funcionar Y si no Pues básicamente No Es así de fácil Eh Pam 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 Vamos aquí Y vamos a darle Esto funciona Si compráis la caja Y compráis cositas Como veis Yo estoy en bronce 1 Así que me toca A la gente Pues malilla Eh Bueno No tiene por qué No tiene por qué Pero Al final han cambiado eso Y eso me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que esté así afuera Porque así puedo Activar las cartas Me gusta Bueno Básicamente aquí No es para subir De rango Ni para ganar Simplemente es para Enseñar cómo funcionan Los péndulos Añade una zona de péndulo En otro campo Es que me encanta Perfecto Tenemos por aquí El escala 8 Y el escala 2 El escala 8 Tiene un problema Que al menos que tengas Una carta Mago O una carta Aguja Número en tu otra zona En tu otra zona de péndulo Esta pasa a ser 4 En este caso Es un 2-8 Así que viene perfecto Vamos a ajustar Péndulo por un lado Vamos a ajustar Escala Péndulo por el otro lado Y bueno Vamos a hacer invocación especial A los dos Bueno De hecho simplemente voy a hacerle a este Una invocación especial En posición de defensa Para defenderme ¿Por qué no quiero a este? Pues básicamente Porque si este me lo destruye En batalla Va a ir a la zona péndulo Entonces en el siguiente turno Puedo volver a invocarlo Pero este no Además Vaya Bueno También También se va a la zona péndulo Seguramente Si lo hace bien Con los héroes Me tiene que matar ahora Me tiene que meter 4000 Pero vamos De sobra Porque básicamente Ya tienes en este Me atacas 1800 Utilizas un cambio de máscara Sacas al otro Me metes Y se acabó Y todo es cuestión de suertes No he estocado otras cartas Pero con estas Puedo hacer bien poquito Como he dicho Están muy bien las cartas Están muy bien estos Pero hay que ajustar la baraja Hay que darle unas Unas vueltas de tuerca Lo que no me gusta de los héroes Y sobre todo si no sabes jugarlos Es que te demoras mucho Te demoras demasiado Si traes una polimerización Todos lo sabemos Venga por favor Ah pues no Vale Utiliza hasta el otro Bueno Tienes un cambio de máscara ¿Verdad? Por ahí o algo ¿No? Bueno Pues nada Básicamente aguantar Voy a aguantar Y todo se decide en este robo Vamos a ver Vale Si tiene el cambio de máscara Si ya lo sabéis No me voy a rendir Vamos a dejar la victoria Pero ves Esto me refiero Se ha demorado demasiado Ha sacado 80 monstruos Para nada Hubieras ganado igual No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Que se demoren Vamos a probar otro duelo Este ha salido muy mal No me gusta ir primero Por estas cosas Porque si vas primero Al menos que tengas Para defenderte O tengas cosas No sé El otro te va a destrozar Y no me gusta ir primero Básicamente Bueno No voy a bloquearlo Solo bloquear la gente Para quitarla ahí Pero bueno Da igual Vamos para allá Venga Un poco más rápido Por favor No me importa Son datos No me importa nada Solo quiero fluidez En el juego Venga Por favor Que sí Que sí Que sí Gana sube de rango Venga Como podéis ver Soy bastante impaciente Aunque tengo paciencia Y espero Pero me quejo Entonces bueno Es raro Vale Pues me ha salido Una mano fatal La verdad Son dos triple efectos Son bataño Bocos de cero De tu mano Cementerio Monstro Y amigo de las narices Inflija Al nivel Que este tenía En el campo Es que Se toca Ahí va O sea Va a sacarme Tres dragones Es que no vale la pena Si quiera ya Seguir luchando Voy a utilizar todo Pero es que No vale la pena O sea Me va a destrozar A ver A ver Esto estaría bien Si tuviera alguno Pero no tengo ninguno Y ya está Simplemente para defenderme La cuestión La cuestión es que Habéis visto Como funciona El artista amigo Si ya está Ahora lo dicho Es tema de ajustarlos Y es tema de conseguirlos De las cajas Porque en las cajas Si que hay bastante apoyo Si bueno Bastantes cartas Que apoyan No que puedan Si no que apoyan De verdad El tema Artista amigo Y aparte de eso Así pues Aumentar bastante Más la escala Con las cartas Que hay En la caja Y montarte Una escala De 2-8 O de 1 Perdón De 2-10 O de 1-10 Ahí es donde se nota Es donde se nota El poder Porque con eso Puedes invocar Pues a los monstruos De 8 De 9 Sin problemas De 9 No es que haya tanto Pero bueno De 8 Y de 7 Sin problemas Aquí por ejemplo Yo metería todo péndulo Quitaría estos artistas amigos Y los cambiaría Por los péndulos Porque así Cuando son destruidos Ven aquí al extra Y puedes utilizarlos Para más cosas También puedes utilizarlos Para x y z Perdón Sincronías ¿No? Bueno Puedes utilizarlos Para sincronías Pero no hay cantantes Entonces tienes que meter Un cantante Luego pues bueno Puedes meter un péndulo Normal Creo que no hay ningún cantante Péndulo Metido por aquí No sé por qué aguanto Si ya he perdido O sea Tengo una carta en la mano Que sí Me sube 100 Por cada monstruo En el campo Y demás Pero es que Pero es que nada Porque necesitaría No sé Un milagro Vamos a ver Este artista Tengo que hacer Mira Este es tu monstruo Pedro Una vez por turno Puedes cartar una carta Puedes hacer una carta Boca arriba En el campo Y destruirla Perfecto Vamos a invocar Vamos a invocar Vamos a sacrificar ¿Cuál sacrificamos? Sacrificamos este Que además Ya le he negado el efecto Y Voy a ir con todo Bueno Va a utilizar alguna carta Seguramente Algo tiene Algo tiene Que puede utilizar No sé qué Pero algo Bueno Vamos a cambiar Este ataque Como he dicho Vamos a activar El mundo sonriente Así aumento El poder de este Y si no hace nada Pues le ataco Ahí está Ahí está Si ya nos conocemos Si ya nos conocemos Si ya nos conocemos Hombre Ya nos conocemos Mira yo paso de jugar esto Bueno voy a dejar el duelo Porque quiero la recompensa Pero paso de jugarlo Como veis Necesitáis ajustar mucho Los Los péndulos Cuando los tenga ajustados Porque Como he dicho Me quiero centrar en los péndulos Voy a subir a los personajes Voy a subir el mundo Desbloquear a los otros Y conseguir Conseguir todas las cartas Péndulo que hay Y Cuando tenga eso Traeré una baraja Péndulo Bien hecha Traeré una barajita Péndulo bien hecha Y también Traeré una lista De monstruos De monstruos Péndulo Que tú puedas meter En tu baraja Para Bueno Para aumentar Su poder Sin falta de cambiar De arquetipo Pues como he dicho Por ejemplo En los dragones En esta baraja Pues que puedas meter O Bueno En cualquier baraja La verdad Que puedas meterlos Lo que voy a hacer Es bloquear a esta gente Ya que denunciarlos No puedo A este le denunciaría Por lento Pues le bloqueo Y ya está Que pesadez de gente Otra cosita Que nos han dado Son tickets Tickets aquí Bonitos Guapos Muy majos ellos Así que Básicamente Aprovecharlos Los tengo Por donde los tengo Por aquí al final Aprovecharlos Para Conseguir cartas Para mejorar Pues los péndulos Lo que queráis Básicamente Yo voy a utilizarlos Para mejorar los péndulos Si veo que no hay nada Para mejorar los péndulos Pues utilizaré otra cosa Pero en principio Mi idea era Conseguir péndulos Con los tickets De hecho Por eso tengo Tickets ahorrados De sobran Los siguientes O sea Tengo hasta para regalar Y este Buerro también Este buerro Nos lo han dado ahora Con el lanzamiento Vamos a ver Si hay algún péndulo Por aquí Bueno Ya estoy viendo Muchas cartas Que me interesan Así en brillantito Supongo que han metido Alguna categoría aquí Para poder filtrar Por los péndulos Entiendo Si mira aquí están Pero no hay ninguna Carta para poder Para los péndulos Pobres de ellos Y también habrán metido aquí Algo para apoyar Los péndulos Verdad Relacionado con los péndulos Si Pero tampoco hay ninguna Carta relacionada Con los péndulos Y entiendo que Mágicas y trampas Han hecho lo mismo Pero tampoco hay ninguna Relacionada con los péndulos Así que nada Pero bueno Hay bastantes cartas De todo Así que aprovechar Bien los tickets Y listo Nada No tengo nada más Que decir Creo que un vídeo De 40 minutos Viendo así el mundo El mundo péndulo Creo que ha sido de sobra Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartirlo Traeré muchos más vídeos De los péndulos No he traído nada De Yu-Gi-Oh En la Sulla Les hace mucho Pero voy a traer más Porque juego este juego Y quiero meterle caña A este mundo Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista ¡Gracias!